Hoy que más cómo están mi nombre es lisa la malla y seré su entrenador para cronopolo de esta semana pero antes de empezar no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como este el día de hoy vamos a trabajar una rutina enfocada en espalda trabajando con barras para así estimular trapecios dorsales y bíceps antes de iniciar con nuestra rutina es muy importante estirar ya que la espalda es un músculo muy amplio debemos estirarla completamente de tal manera que no vayamos a sufrir ningún tipo de lesión movemos rotación de hombros comenzamos el primer ejercicio que vamos a trabajar son las dominadas pero si eres principiante te recomiendo que debes conocer tu peso para ello te recomiendo que te balancees alrededor de 5 unos 5 minutos para que reconozcas tu peso de ahí poco a poco vamos a ir subiendo hasta ir logrando mucha 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 mayor efectividad del ejercicio una recomendación muy importante para las dominadas es que debes de dejar caer todo tu cuerpo y a la hora de subir debemos pasar la barbilla por encima por encima de la barra esto ayuda a que nuestro dorsal logre una mayor estiración el segundo ejercicio son dominadas con agarre supino este agarre permite una mayor efectividad en el trabajo del bíceps se realiza la siguiente manera tratando de que los los hombros peguen así con las orejas y subimos el tercer ejercicio que vamos a realizar es remo para este ejercicio es importante mantener la postura adecuada abdomen contraído espalda recta espalda recta mirada al frente de esta manera vamos a enfocar mucho más la parte dorsal y la parte dorsal superior listo chicos para este cuarto ejercicio vamos a trabajar trapecio importante con el trapecio manejar la respiración en este ejercicio vamos a involucrar hombros sosteniendo hacia arriba y bajando lentamente respiramos y soltamos importante un peso adecuado y un peso que puedan tolerar vamos a ver y vamos arriba y vamos arriba este ejercicio trapecio lo podemos realizar alrededor de unas 20 unas 25 repeticiones dependiendo del peso que puedan tolerar y para terminar nuestro quinto ejercicio será remo gronda uno de mis ejercicios favoritos ya que involucramos toda la fibra dorsal y espalda baja ven y te explico para este ejercicio para este ejercicio es importante mantener una postura adecuada espalda recta llevamos pieza adelante y jalón hacia el pecho jalamos hacia el pecho mantenemos respiración exhalamos importante inclinar un poco el cuerpo para estirar toda la fibra dorsal y repetimos respiramos respiramos exhalamos no olviden cuando vayamos a estirar apretamos la espalda contraemos un poco y volvemos a iniciar en este ejercicio podemos realizar unas 4 repeticiones más o menos de 20 o 15 series y recordemos que esta rutina de espalda vamos a realizar la de 3 a 4 series de a 12 a 15 repeticiones como máximo espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana